y mi papá pues fue una persona muy dada a no cuidar su dinero, ¿no? Dice que gastaba, es verdad ese mito que en Las Vegas daba unas propinazas Un día me dijo que había perdido como 10 millones de dólares en toda su vida en Las Vegas ¿Por qué? Pues por jugar Ah, le gustaba la apuesta Le gustaba la apuesta, pero a lo güey Yo dije, ¿de propinas? Ay, ¿cómo no fui? Hay gente que juega que son muy buenos para jugar Mi papá era muy bueno para cantar, pero muy malo para jugar Y tu mamá, me imagino que no le cuadraba nada Mi mamá fue la horma de sus zapatos de él, porque mi mamá también fue una persona con un carácter muy fuerte Pues en aquella época todavía se agarraban la cachetada de las parejas y se agarraban los brazos ¿Cómo no? Ay, no, mis papás nunca No dicen que hasta le sacó la pistola, ¿no? Esa fue la historia, por eso Yamarada fue un trancazo tan fuerte En ese entonces tenía 6 años Había salido Yamarada al mercado y ellos traían una relación siempre muy apache Y él era muy golpeador y se le daba sus cartas a esa mamá que también le prendía y le sacaba el diablo porque era buena para sacar el diablo Y entonces me tocó ver pues la verdad muchas escenas de esas terribles Mi mamá fue efectivamente lo que dicen y ahora lo digo abiertamente porque a ella no le importa que yo lo cuente pues él hacía algo y mamá, sí, pues yo te hago lo doble Entonces él llegaba, dos, tres días no llegaba y ella se iba con sus amigas y llegaba al amanecer Entonces en una de esas que él llegó y mamá no llegó la esperó, llegó y empezaron a discutir, a pelear entonces ella le decía cosas terribles Claro, claro, pues sí Y él le dio un teléfonazo con aquellos teléfonos de cable y la descalabró y la descalabró y como él traía la pistola porque en esos momentos traía pistola y traía hinchadola de durazo pues dijo él la había cometido una tontería le había enseñado a tirar y yo creo que ese día se lo olvidó y a Pedro le dijo a ver, a ver también muy gallita, ¿no? ya la había descalabrado a ver, dispárame y mamá le dijo pum, cariño y le disparó le entró por aquí le salió por acá no dañó a ninguno porque es lo que yo digo cuando no te tocas No, no te tocas Oye, pero don Manuel No, pues nada más se puso llegó la policía llegó todo el mundo y ahí él se echó la culpa en ese entonces dijo, yo fui, yo fui fue un accidente pero ¿cómo hizo así? No, pues ¿cómo? Pues no sé No, pues ya pero pues Se fue a los dos Le hicieron así y le siguieron la brava Y entonces fue un madrazo el llamar Claro que no estaban los programas como ahorita ni la prensa como ahorita No, bueno no había internet No había nada de eso No, y la prensa no estaba tan Hablamos de 1978 imagínate No estaban tan bravos como o sea, antes nada más le hablabas a Con eso No lo saques y no lo sacabas Si hubiera estado como ahorita yo sería famosisísimo desde entonces Obviamente pues no pasó Lo que sí hizo famosa fue la llamarada que le dio un levantón tremendo y lo hizo volver a resurgir y luego de hecho se reconciliaron Nació otro hermano que tengo somos tres hermanos Ah, ok Es tu hermana y otro hombre Yo soy el mayor luego mi hermana y luego mi hermana ok